hola mis amigos como están todos sean bienvenidos una vez más a mi canal sean todos bienvenidos una vez más a mi unboxing bueno el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este material que están viendo en imagen se trata de una edición en formato blu-ray de la película midnight express o como se le conoció aquí en sudamérica el expreso de medianoche para aquellos que no conozcan la película no conozcan la historia les cuento que esta película está basada en hechos reales que sucedieron al comienzo de los años 70 el protagonista de esos hechos fue un norteamericano llamado bill hayes quien intentó salir de turquía a través de un aeropuerto con varios kilos de hachís pegados a su cuerpo fue descubierto por la policía y enviado a prisión las memorias de bill hayes que le hicieron escribir el libro en el cual está inspirado esta película narran la vida de pesadilla que sufrió que sufrió esos años en prisión sufriendo el sistema penal turco es extremadamente duro y no menos duro la vida carcelaria por la cual pasó por todo tipo de vivencias de vejaciones etcétera 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 bueno la película fue un éxito absoluto de tarquillas en 1978 cuando se estrena está considerado un icono dentro de lo que es el cine de su género de cine carcelario y bueno tuvo varias ediciones desde esa época de los 80 90 ediciones en vhs dvd y bueno más recientemente su correspondiente edición en blu-ray que es esta que estamos viendo está puntualmente es la última edición que ha tenido la película en eeuu esta edición es una edición norteamericana estadounidense que contiene más o menos los mismos extras que tenía la versión en dvd y un comentario del director el making of de la película el comentario de los productores los datos de producción publicidad de promocional una galería de fotos y bueno básicamente es todo el material extra que tiene que es exactamente el mismo material que tenía el dvd eso lo sé porque en su momento yo obtuve el dvd de esta película y puedo dar constancia que es exactamente el mismo material e incluye en el apartado de los idiomas el correspondiente doblaje el español latino en una pista en portugués y una pista en inglés que puede ser inglés mono o 5.1 en subtítulos también en portugués español francés e inglés esta película vamos a irlo abriendo además viene en el formato formato book que es un formato que varias varias editoras ahora que lo estamos abriendo vamos a ver aquí despacito para no romper ni cortar la tapa porque justamente eso es una etapa de un libro es un formato como que les decía que varias productoras editoras norteamericanas están optando por tomar para las ediciones de algunas películas sobre todo películas clásicas como esta verdad esta película es un clásico como le dije del cine carcelario y no está nada mal es un formato típico del libro bueno una vez retirado el plástico protector que viene de fábrica vamos a empezar a ver el material que es lo que nos trae por dentro esta edición de midnight express bueno la primera página donde bueno el título de la película midnight express una fotografía de brad davis el protagonista junto con alan parker el director una fotografía de producción detrás de cámara anatomía de una película el making of de el expreso de media noche y no va adelantando de qué se trata el libro verdad es básicamente un un diario de filmación de la película el cómo se hizo la sanidad la dificultad de filmación obviamente todo el material está en inglés no olvidar que la edición es estadounidense en norteamericana por lo tanto es lógico todo el material está en inglés bueno hay bastante fotografías de filmación de los actores aquí por ejemplo tenemos una fotografía de la de una de las secuencias más recordadas de la película y también de las más dramáticas el momento en la que la novia de bilgey lo visita en la cárcel varios años después de haber sido procesado es una escena muy conmovedor y también dramática fotografías tenemos esto de boards más esto de boards fotografías bueno mucho texto interesante para sacar datos de la película y conocer más de ella y bueno la fotografía final donde encontramos a la parque del director a john heurt el actor británico que falleció hace poco tiempo atrás hace un año más o menos falleció a brad davis el actor que protagoniza la película y este del medio vestido blanco es el verdadero bill hayes el protagonista de los hechos reales la persona que estuvo encerrada tantos años en cárceles turcas y cuyas memorias de su pasaje por la cárcel son las que inspiraron la película verdad bueno y por acá quedamos finalmente el disco el disco blu-ray el el cover la carátula la foto es la imagen es exactamente igual a la edición en dvd que se lanzó hace unos años es exactamente igual lo único que hicieron es cambiarle el logotipo de dvd a blu-ray por lo demás exactamente igual no se mataron mucho los muchachos en hacer algo un poquito más original es algo que concordar un poco más con la calidad del paquete simplemente dejaron todo igual pero modificaron nada más que el logotipo bueno es un pero no más pero se está doliendo que hiciesen algo un poquito más creativo teniendo en cuenta la calidad de la edición que es una edición ya les digo bastante buena es bastante bonito estos formatos book como les dije al comienzo es un formato en el cual muchas editoras norteamericanas de películas están lanzando sobre todas las películas clásicas no las películas de los años 70 y 80 es un llamador también una forma de vender el producto de forma distinta es una película que para todo aquel que sea aficionado al cine y que sea cinéfilo seguramente la va a querer agregar a su biblioteca porque es una película imprescindible en la biblioteca es una de las mejores películas de ambiente de carcelario que se ha hecho también eso y si es extremadamente violenta es uno de los motivos por los cuales ha sido recordado a lo largo de estos últimos 40 años una película extremadamente violenta pero irónicamente las memorias de memoria de bill hayes o sea los hechos reales contados por vigente no son tan no son tan violentos de hecho en la película inventó muchas cosas exageró muchas otras el guión del propio oliver stone el guionista y director de stone que poquitos años después se iba a ganar el oscar por pelotón la película de guerra del año 1987 una mítica hoy mítica película de guerra escribió el guión adaptado de esta de esta película y también hizo lo que habitualmente el cine de hollywood en se hace inventar agregar cosas para que la película sea más atractiva para el público y generalmente se también se le agregan se le agregan dosis de violencia para hacerla más de más fuerte y que repercuta más este en la opinión del público más allá de eso las memorias de bill hayes son lo suficientemente atractivas como para que por sí solas llamen público no era necesario agradarle mucha más violencia de todas formas tal como que la película es una pequeña joya del cine que vale la pena ver que tenés que ver si te gusta el cine y esta edición puntualmente la pude conseguir por muy bajo precio en un sitio norteamericano esta edición me costó apenas cinco dólares teniendo en cuenta que es posiblemente va a ser la última edición en formato blue ray que va a ver de la película no creo que lance en otra no no creo que se lanza tradición ya más bueno creo que vale la pena conseguirla aquí debajo le voy a dejar el link del sitio por si quieren conectarse a través de internet y ver el catálogo de películas que tiene es un sitio muy interesante hay mucho material algunos precios y bueno cuando lo vi me decidí por comprarla porque creo que valía la pena bueno gente vamos a ir dejando por acá el unboxing de hoy espero que les haya gustado si les sirvió si les interesó les voy a agradecer mucho que me dejen un like también les voy a agradecer si se suscriben nos van a ayudar mucho a seguir adelante con este proyecto del canal y cualquier idea que tengan cualquier sugerencia por favor en el box de abajo de texto la nota la escriben voy a responderle a todos siempre le respondo a todos los mensajes que me dejan y bueno los espero la próxima edición de mi unboxing muy pronto gracias chau chau